Recordando a Gurdjieff, capítulo 16 Jane Hepp volvió a Francia al mismo tiempo que Gurdjieff, y por supuesto vino a vernos al prioré. Lamenté que su retorno pusiera término a las visitas a París para ver a Gertrude Stein y a Alice Toclas. Fue una sorpresa cuando el conserje me llamó una tarde y me dijo que tenía visita. Me alegré cuando supe que era Gertrude y me puse muy contento al verla, pero mi felicidad desapareció casi inmediatamente. Gertrude y yo dimos un paseo corto por la escuela. Me dio una caja de caramelos como regalo de despedida para los dos, de ella y de Alice. No me dio oportunidad de protestar y dijo que había hecho el viaje a Fontainebleau especialmente para vernos. No recuerdo si ella vio a Tom o no, pero no quería despedirse con una carta. Cuando le pregunté el por qué, me dijo que a causa de unos problemas que había tenido con Jane, y también porque seguía pensando que no estábamos siendo educados adecuadamente. Había decidido que no podía seguir viéndonos. Cualquier relación con ella seguramente no nos causaría más que problemas a causa de su desacuerdo con Jane y, según entendí, con Gurdjieff también. No había nada que yo pudiese decir. Gertrude interrumpió mis protestas, dijo que sentía mucho tener que hacer lo que hacía, pero no había otra solución. Este repentino y fin de una relación tan feliz, estimulante y enriquecedora fue una conmoción que me entristeció y lo achaqué, quizás equivocadamente, a Jane. No recuerdo si se lo mencioné alguna vez a Jane o si ella me lo explicó, pero sí recuerdo que sentí, quizás me equivoqué, que ella era la causa y no Gurdjieff. Cualquiera fuese la causa, mi relación con Jane se deterioró más y más desde entonces y la vi rara veces a pesar de que aún era mi tutora legal. Mirando retrospectivamente, ahora me parece que yo me comporté de forma muy incivilizada. Jane, no lo sé. Ella venía periódicamente al prioré los fines de semana, pero yo la veía solamente desde lejos y raramente nos hablamos durante un periodo de dos años. Ella veía a Tom y a Gurdjieff, por supuesto, y yo me enteré por rumores en la escuela y por Tom que se discutían frecuentemente el problema de Fritz y que habían incluido a Gurdjieff en estas discusiones. No obstante, Gurdjieff nunca mencionó a Jane y su comportamiento conmigo no varió durante todo el tiempo que estuve en estrecho contacto con él debido a mi tarea de limpieza de habitaciones. No solamente no varió, sino que, en parte, a causa de la ruptura con Jane, mi sentimiento de respeto y amor por él aumentaron. Cuando Gurdjieff volvió de su primer viaje a París después del asunto de Rasmilevich, para nuestra sorpresa, trajo a éste consigo. Parecía haber cambiado mucho durante el breve periodo de ausencia del prioré. Parecía resignado en vez de contentioso y pendenciero y con el tiempo llegamos incluso a sentir cierto afecto por él. Yo sentía curiosidad sobre su vuelta, pero no me atrevía a sacar el tema directamente cuando estaba con Gurdjieff. Lo hizo él mismo. Inesperadamente, me preguntó si no estaba sorprendido de ver a Rasmilevich otra vez en el prioré. Le dije que sí, que lo estaba, y reconocí que también sentía curiosidad por saber cómo ocurrió. Su decisión de marcharse para siempre había sido muy clara. Entonces Gurdjieff me contó la historia de Rasmilevich. Según su relato, Rasmilevich era un refugiado ruso que se estableció en París después de la Revolución Rusa y se convirtió en un comerciante próspero con géneros tales como el té, caviar y otros productos que eran solicitados por los desplazados rusos. Parece ser que Gurdjieff le conocía desde mucho tiempo. Podía haber sido uno de los que vinieron a Francia con él desde Rusia unos años antes. Y él consideró que su personalidad era un elemento esencial en la escuela. «¿Te acuerdas cuando te dije que tú ocasionabas problemas?» Dijo, «Es verdad, pero tú solamente eres un niño y Rasmilevich un hombre adulto, y no pícaro como tú. Pero tiene tal personalidad que constantemente causa fricción en cualquier cosa que hace, donde sea que él viva. Él no causa problemas serios, pero hace fricción en la superficie de la vida. No puede evitar eso. Es demasiado viejo para cambiar ahora». Cuando te digo que yo pago a Rasmilevich para estar aquí aunque él ya es rico comerciante, te sorprendes. Pero es así. Es viejo amigo y muy importante para mi propósito. Yo no puedo pagarle lo que él puede ganar por sí mismo en su negocio de té en París. Entonces voy a verlo, me humillo, tengo que suplicarle que haga este sacrificio por mi causa. Él está de acuerdo en hacer esto y ahora yo tengo la obligación con él de por vida. Sin Rasmilevich el prioré no es lo mismo. No conozco otra persona como él. Nadie que solo existiendo y sin esfuerzo consciente produzca fricción en toda la gente de alrededor. Para entonces yo ya asumía para siempre que en todo lo que Gurdjieff hacía había más de lo que se veía. También me era familiar su teoría de que la fricción producía conflictos que a su vez agitaban a la gente y le sacaba de su comportamiento habitual, rutinario. Tampoco podía dejar de pensar en cuál sería la compensación para Rasmilevich en todo esto, aparte del dinero. La única respuesta de Gurdjieff fue que estar en el prioré era también un privilegio para Rasmilevich. En ningún otro lugar puede su personalidad realizar un trabajo tan útil. Su respuesta no me impresionó, pero visualicé a Rasmilevich y la importancia de sus actos. Parecía ser el suyo un destino, en el mejor de los casos, curioso. Asumí que vivía en un estado permanente de cataclismo, creando desolación sin cesar. No había duda de que su presencia creaba problemas, pero parecía que también los atraía. Pocos después de su vuelta, él y yo fuimos otra vez el punto focal de otro, entre comillas, incidente. Tenía turno de cocina ese día. Tal como era costumbre, para el pinche de cocina, entre comillas, me levanté a las cuatro y media de la mañana. Como era perezoso por naturaleza y a mi edad, la única forma segura de despertarme a tiempo para ir a la cocina era tomarme tantos vasos de agua como pudiese antes de ir a la cama a las once de la noche anterior. El reloj despertador era desconocido en el puré, y este método para levantarse temprano, que alguien me sugirió, nunca fallaba. Como el retrete más cercano estaba a una distancia considerable de mi habitación, sin lugar a duda me despertaba y no volvía a dormirme. El único problema era regular la cantidad de agua. Demasiadas veces me despertaba a las tres en vez de las cuatro y media. Incluso en esas mañanas no me atrevía a volver a la cama y no tenía ganas de beberme otra cantidad de agua suficiente para volverme a despertar en una hora aproximadamente. Las primeras tareas del pinche de cocina eran encender el fuego de las estufas de carbón, llenar los cubos de carbón, preparar el café, calentar la leche, cortar pan y tostarlo. El agua para el café tardaba mucho en hervir, puesto que se ponía al fuego en pucheros de porcelana de 25 litros, los cuales se usaban también para hacer la sopa del mediodía. Por lo general, el cocinero era distinto cada día, y como los menús estaban escritos para cada día de la semana, no se le requería en la cocina hasta después del desayuno. Aquel día, como la cocinera no había aparecido a las nueve y media, empecé a preocuparme. Leí el menú y la receta para la sopa del día, y como había visto a menudo a los cocineros hacer la comida programada para ese día, me puse a preparar lo necesario. Como a las diez la cocinera no había venido, envié a un niño a averiguar lo que le había pasado. Me dijo que estaba enferma y que no podía venir a la cocina. Llevé mi dilema a Gurdjieff y me dijo que ya que había comenzado a hacer la comida, bien podía volver a la cocina y terminarla. —Tú serás cocinero hoy —dijo solemnemente. Me puse nervioso ante la responsabilidad y también orgulloso, porque se me hubiera confiado el trabajo. Mi mayor problema fue el tener que trasladar los enormes pucheros de sopa por la gran cocina cuando tenía que echar carbón al fuego, lo cual era necesario hacer con frecuencia si quería mantener la sopa hirviendo. Trabajé duramente toda la mañana y estaba razonablemente orgulloso de mí mismo cuando conseguí terminar la comida y llevarla intacta a la mesa de servir. Como el cocinero estaba ausente, también fue necesario que yo sirviese. Por lo general, los alumnos formaban una hilera, cada uno llevaba su plato, cubiertos, etc., y pasaban por la mesa donde el cocinero servía la carne y un cazo de sopa. Todo fue bien por un tiempo. Mis problemas comenzaron cuando apareció Rasmilevich, ya entre los últimos. El puchero de sopa estaba casi vacío cuando él llegó y tuve que inclinarlo para llenar el cazo. Parecía estar decretado por nuestros mutuos destinos cuando le serví. El cazo contenía un pedazo bastante grande de carbón. Como la sopa era espesa, no vi el carbón hasta que cayó en su plato, produciendo un sonido duro, metálico. Al juzgar por la reacción de Rasmilevich, el mundo se había terminado en ese instante. Comenzó una diatriba contra mí que pensé que no terminaría nunca. Todo lo que le había hecho todos esos niños durante el último invierno fue sacado a colación con todo detalle. Mientras él maldecía, yo estaba detrás de la olla, desamparado, en silencio. La diatriba terminó con la aparición de Gurdjieff. Él no solía asistir al almuerzo. No almorzaba. Explicó su presencia diciendo que estábamos armando un tal escándalo que no podía trabajar. Rasmilevich se volvió a hacer él inmediatamente y comenzó a recitar las desgracias e injusticias otra vez desde el principio, mientras Gurdjieff le miraba fijamente sin pestañear, lo cual pareció tener un efecto calmante. La voz de Rasmilevich fue bajando de tono gradualmente. Pareció como que se le acabase la cuerda. Sin decir nada, Gurdjieff cogió el pedazo de carbón del plato de sopa de Rasmilevich, lo tiró al suelo y pidió un plato de sopa para él mismo. Dijo que como ese día había un nuevo cocinero, tenía la responsabilidad de probar lo que se había cocinado. Alguien fue a buscar un plato para él. Le serví lo que quedaba en la olla y se lo tomó en silencio. Cuando hubo terminado, vino hacia mí, me felicitó en voz alta y dijo que esta sopa en particular era un plato favorito suyo y que estaba mejor que nunca. Entonces se volvió hacia los demás y dijo que tenía mucha experiencia y entrenamiento en muchas cosas y que en el transcurso de su vida había aprendido mucho sobre comida, la química y el cocinar adecuadamente, lo cual incluía naturalmente el probar los platos. Dijo que esta sopa en particular la había inventado él personalmente y que le gustaba mucho, pero que ahora se daba cuenta de que siempre le había faltado un elemento para ser perfecta. La única cosa que le hacía falta a esta sopa, carbón. Terminó su discurso diciendo que daría instrucciones a su secretaria para que incluyese en la receta un pedazo de carbón, no para ser comido, sino solamente por el sabor. Invitó entonces a Rasmilevich a tomar el café con él y se fueron del comedor juntos. Continuará.